¿Qué es el 13 de junio? ¿Qué es el 13 de junio? ¿Qué es el 13 de junio? Nosotros ahorita pongamos los señores si venden el terreno, va a ellos como nos terminamos, ya viene la vida ya pronto que nos acabamos, pero vienen nuestros hijos que vamos a dejar a los niños. Déjale su tierra laboral, no le robe su riqueza, déjale su tierra laboral, yanquis imperialistas. La lucha no termina acá con la consulta, pero incide la lucha. Si se pasaba hace dos años que hicieron su consulta y hicieron la lucha, yo no creo que Chimán se canse el día de hoy, porque dicen lo que sí. No, la lucha no termina, sí, sí. ¿Quién destruye y contamina? ¿Quién destruye y contamina? La mina, la minería, cielo abierto, afuera. La minería, cielo abierto, afuera. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. La mineríailles,+, situaciones con Mae Martina, cả6, Juevie, mitt, senior miguelas. ¡Gracias!